El día de hoy en la cabeza de los famosos la jefa regaña a los famosos ya que bueno iba a resolver dudas pero los famosos estaban hablando acerca de cómo peinar a los famosos bueno el reto string es hacer el peinado más creativo solamente con peine y el gel string van a peinar a Ricardo Peralta, a lo que es a Potro y también está Paola por lo cual ellos tres son los elegidos por sus equipos donde uno de ellos va a ganar y bueno además de esto vemos que la jefa les estaba pidiendo que guardaran silencio sin embargo los famosos seguían en su conversación de cómo iban a hacer su peinado y la jefa mencionó que bueno hasta que no se callaran ella iba a resolver dudas por lo cual llegó un silencio incómodo de 20 segundos posteriormente la jefa una vez que ya todos se callaron pues continúa hablando como sabes la jefa en constantes ocasiones lo regaña pero no lo regaña simplemente porque sí sino porque cuando ella está hablando todos empiezan a hablar la ignora, no le hacen caso y por lo cual ella tiene que volver a repetir las indicaciones y bueno simplemente la jefa resolvió las dudas de gomita la cual era aquí no hay ligas ni cosas para el pelo podemos usar las nuestras o es puro peine y gel por lo cual mencionaron que era solamente el peine y el gel por otro pregunto nos podemos llevar los cepillos y la jefa mencionó que no que simplemente es para hacer la dinámica como sabes esta dinámica evidentemente es un sponsor para la casa de los famosos por eso ahora vamos a ver qué tan creativos quedan sus peinados y bueno ya vemos que los famosos se las van a tener que ingeniar y vamos a ver cómo van a quedar totalmente por lo cual veremos a quién le queda mejor así que más adelante te subiré el vídeo con los resultados recuerda que el día de hoy la mayoría de famosos estuvo llorando sobre todo las famosas por lo cual cada uno contó sus historias trágicas de su pasado de mi parte será todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo